La Gaceta TV presenta Buenos días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces Con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes Todas las voces, buenos días Veracruz Buenos días Veracruz, estimados y finos amigos Les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes Le informa usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra Desde todos los lunes de cada semana, desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México Para el mundo entero a través de www.lagaceta.org Porque esta es la Gaceta TV donde se ven y se escuchan todas las voces Estamos en las redes sociales, sigan ustedes en Twitter a través de la Gaceta TV, Facebook Ahí estamos también presentes con ustedes Todas las informaciones que se van dando, vamos informándolo a través de nuestras redes sociales De YouTube y de precisamente el Twitter Que le pido, pues escríbanos, háganos llegar todas y cada uno de sus comentarios Y nosotros aquí los damos a conocer Ahora si usted quiere hacerme el favor de escribirme a mi correo DavidBaronaF.com Bueno, lo invito a que lo haga como lo hacen muchos navegantes nuestros Y a quienes les he dado puntual respuesta Pues con mucha alegría y muy contentos Porque pues estamos recibiendo reportes De toda la República Mexicana De todos los estados de la República Pero no me va a decir usted que uy, que bárbaro No, la verdad de quienes navegan en Internet Estamos en distintos municipios del país, de la República Los lugares poblados que uno nunca se imaginó estar navegando Ahí estamos presentes Sin olvidar también nuestra cobertura internacional A todos nuestros amigos que están en los 139 países del mundo De este planeta que navegan con nosotros Muchas gracias a nuestros hermanos mexicanos, paisanos, barajosanos Hermanos de habla hispana que de una u otra manera Están en contacto con nosotros Gracias por navegar con este portal Que está al servicio de la sociedad Intensamente con un gran servicio para ustedes Le quiero dar como siempre la bienvenida Las gracias a mi hermano el Sol del Sur de Tampico Que es un portal informativo de Tamaulipas Que es uno de los portales No el mejor, pero si uno de los portales Más visto en Tamaulipas Y que de alguna u otra manera Nos sirve para tenerlo de reflejo En los demás estados de la República Limítrofes del norte del país Con Tamaulipas Esta mañana me voy a iniciar como siempre Con nuestro corresponsal en Coatzacoalcos Cosmuccio Cárdenas Que nos va a hablar sobre la denuncia La candidata de Morena Rocío Nadle García Que el nombramiento de Víctor Rodríguez Gallegos Ex-delegado de Cedesol Federal en Veracruz Implica el uso de programas sociales Y recursos de la Federación Para operar las campañas del PRI La compra del voto Y sustituyen al vocal del presidente De la Junta Distrital del INE En Minatitlán Félix Ciprián Por acusaciones de que Permitió que el sindicato petrolero Infiltrara a funcionarios de Casilla En la próxima elección del 7 de junio Y de la misma manera Pues la guerra del lodo En las campañas a la diputación de Coatzacoalcos Le fabrican memes al candidato del PRI Rafael García Bringas Y le sacan a relucir su doble vida Una amante Y el efecto que tendrá Pues para el voto Bueno pues vamos a ver Que nos dice Mucio Cárdenas Esta mañana Mi querido Mucio Buenos días Que tal David Un afectuoso saludo Desde Coatzacoalcos Aquí en el sur de Veracruz Un saludo para Nuestro auditorio Para todo el equipo de trabajo De la Gaceta.org Pues aquí en En Coatzacoalcos El nombramiento De Víctor Rodríguez Gallegos Quien era subdelegado De la Cedesol Federal Para el estado de Veracruz Causó Causó revuelo Él Recordemos Que había sido Aspirante A la candidatura A diputado federal Y en el último momento Cuando ya se iba a registrar Cumpliendo con el procedimiento PRIista Con el ritual Del registro de candidatos El pasado 7 de enero Le dieron El aviso Le avisó Su patriarca Su padrino Marcelo Montiel Que no se registrara Que no No iba a tener Ya no tenía el consenso Del gobernador Y finalmente Bueno pues Lo echaron Lo echaron Para atrás Como premio De consolación Le dan El movimiento Territorial Del PRI En el estado De Veracruz Ese nombramiento Se acaba de dar Apersonalmente Hace una semana Y obviamente Que despertó Reacciones Porque fue Se puede decir Una operación Cicatriz De muy bajo nivel Porque Canjearon Prácticamente Una diputación Federal Que ganaría Seguramente Con toda la La tranquilidad Víctor Rodríguez Gallegos Por el apoyo Del grupo Marcelista El grupo de Marcelo Montiel Que es el que tiene El control Político De manera Absoluta En el En el distrito De Coatzacoalcos Esa plataforma Le serviría Para colocarse Ya En En posición De aspirar A la próxima Presidencia Municipal De Coatzacoalcos No lo logra No logra La La candidatura Obviamente Tienen que cambiar Los planes Y ahora le dan El movimiento Territorial Del PRI A nivel estatal ¿Cómo se interpreta Esta Esta cuestión? Una de las voces Que se han Se han elevado En el ambiente Político Local Es La voz De Rocío Nale García Ella es candidata Del Movimiento De Regeneración Nacional Del partido De Andrés Manuel López Obrador Ella es una de las Figuras más cercanas Andrés Manuel De Andrés Manuel López Obrador Aquí en el sur De Veracruz Es ingeniera Química Es una Una técnica Muy muy Conocedora Del tema De la De la cuestión Petrolera De la Del Del deterioro De la petroquímica Aquí en el sur Del estado Y obviamente De lo que implica La reforma energética Es una candidata Que va Sobre esa línea Aunque no toca Mucho Los otros aspectos Que son El aspecto social Ahí no se No se mete Tanto Como en el En el tema Que es el suyo Que es el equipo Petrolero Sin embargo Rocío Nale Tiene su Tiene su público Tiene su fuerza En la pasada elección Para diputado Compitió Por el partido De la revolución Democrática En aquel entonces Militaba en el PRD Y logró Un segundo lugar Con una votación Impresionante De setenta y tantos Mil votos Es la La mejor votación Que ha logrado Una candidata mujer Y la segunda mejor votación En términos generales En la historia Del partido De la revolución Democrática Aquí en el distrito De Coatzacoalcos Pues hizo sentir Su voz Muy fuerte En contra de este Nombramiento De Víctor Rodríguez Gallegos Y lo plantea Rocío Nale A partir del hecho De que Víctor Rodríguez Es La pieza Que está moviendo Martelo Montiel Para el Aterrizaje De los programas Sociales De la Sede Sol Con la intención De lograr Que la votación Sea favorable Para el PRI Es decir Es un acto De mapachería Electoral Lo que Ella concibe En ese Nombramiento De Víctor Rodríguez En el movimiento Territorial Del PRI Como lo haría Bueno pues Como ya lo hizo En su momento Víctor Rodríguez Y el mismo Marcelo Montiel En la elección Del año 2013 Para alcaldes Y diputados Pues aquí En Coatzacoalcos Apareció Un trailer Cargado de cemento Un trailer Que había desembarcado Bueno Que había descargado Su Todo lo que El cemento Que traía Una embarcación Que estaba atracada En los muelles De la administración portuaria integral Habían 16 mil toneladas De cemento Que ahí comenzaron A bajar los trajes Y comenzaron A repartirlo Como Como parte De techos firmes Y pisos firmes El único problema El único problema Que tuvieron Es que lo hicieron Cuando había una veda electoral Y por lo tanto Habían infringido La ley Y quienes habían firmado Esos despachos Para Para llevar a cabo Esas entregas De cemento Fuera de los tiempos Electorales O sea Dentro del tiempo electoral Pero fuera De lo que permite La ley Pues Víctor Rodríguez Y Marcelo Montiel Y todo el equipo De Marcelo Montiel O sea Este Es una evidencia De que ellos Utilizan Ese tipo De Programas sociales Para hacer Tal hacha política En aquel entonces Marcelo Montiel Era Secretario De desarrollo Social Del gobierno Del estado De Veracruz Y Víctor Rodríguez Era el jefe De la unidad Administrativa Es decir El que manejaba Todos los recursos De la secretaría Y por lo tanto Ahí estaban Implicados Los tres Los dos Más aparte Del área Jurídica Y de De la Sede Sol Estatal Porque Por convenio Por un convenio Que prevalece Entre la federación Y los estados Todos esos programas Tienen que pasar Por la Sede Sol O por el área De programas Sociales De las entidades Federativas Y ahí es donde Ellos Utilizando Los recursos Federales De un gobierno Panista Porque en aquel entonces Todavía Bueno no Perdón Perdón Ahí en esta En esta Ya había entrado Ya había tomado Posición Enrique Peña Nieto Pero habían aterrizado Los recursos Federales Para aterrizarlos O para Para que permearan Entre los grupos De su voto duro Los grupos De promotoras Priistas Que son las que llevan Ayuda en cada elección Y que esto se viene dando En cada elección O sea Esto no es nuevo Esa es una práctica Común Es una práctica Que normalmente Siempre le aplica El PRI Que es utilizar Esos recursos Federales En tiempo de campaña Bueno pues el personaje Que en aquel entonces Aparecía Como el cerebro Operador De toda esta entrega De recursos Y de programas Sociales Era Víctor Rodríguez Y por eso La suspicacia De Rocío Nale García Y dice Esto es Una avanzada Esta es La mecánica Que van a seguir Que debieron haberlo Hecho quizá De una manera Más discreta De una manera Que no fuera Tan evidente Pero Pero es obvio Que aquí lo que Lo que están buscando Es que sea gente Que sepan Cómo manejar Este tipo de programas Y el PRI va A la elección De la misma manera Que lo ha hecho siempre Utilizando los recursos Públicos Para tratar De obtener Obtener votos Es una denuncia Que ella produce Hace unos días Y que obviamente Que tiene una repercusión Porque hasta la fecha Sigue Sigue caminando En el ánimo De los candidatos Que el PRI va a utilizar A Víctor Rodríguez Para tratar De ganar Más votos En todos No solo En el distrito De Coatzacoal En todos Los distritos Del estado De Veracruz Es decir Estamos viendo Que ya Los mapaches Ya se quitaron El disfraz Y están saliendo A operar De una manera Directa Y por otro lado Por otro lado Te quería comentar Que aquí En Minatitlán Se dio el cambio De presidente Vocal presidente Ese es el cargo Que tiene Vocal presidente De la junta distrital Del Instituto Nacional Electoral Es decir Ahí El cambio Es En la figura De Félix Ciprián ¿Qué sucedió Con Félix Ciprián Hernández? Félix Ciprián Tenía ya Muchos años Trabajando Aquí en En el distrito De Minatitlán Elección federal Tras elección federal Pues se seguía Más o menos La misma línea Que había llevado Con cierta discreción Se sabía Que Que la operación De los trabajadores Petroleros O del sindicato petrolero Era muy evidente En En cada elección Sí Pero se le había llevado Tranquila Sin embargo Algo sucedió Porque Dos consejeras Electorales Se inconforman Y revelan Que había Que hay un manejo Irregular En la forma En que se están Conformando Las mesas electorales Es decir Muchos de los funcionarios O de los ciudadanos Instaculados Es decir Seleccionados Para que sean Candidatos A ser funcionarios De casilla Y que fueron Capacitados Por el Instituto Nacional Electoral En el En el distrito De Minatitlán Muchos de estos Funcionarios Son de origen Petrolero O son Trabajadores Que están Al servicio Del sindicato Petrolero Y se descubre Que el hijo De uno De los Funcionarios Del Del vocal De organización Del INE En Minatitlán Le había cursado Una carta Al líder De la sección 10 Del sindicato Petrolero Jorge Guade González Solicitándole Trabajo Y ahí es donde Revienta el caso Porque se percibe Que hay Una serie De beneficios Para quienes Están operando Para que las Mesas de votación Sean controladas Por trabajadores Petroleros Trabajadores Identificados Con el líder De la sección 10 Con Jorge Guade González Que provocó Todo esto Pues la inmediata Acción Por parte De la junta Local Del INE En el estado De Veracruz Y del consejo General Del INE Es decir El INE A nivel nacional Envía gente Para que auditen El padrón Perdón La lista De los Funcionarios De casilla Que Que encontraron Pues digo Encontraron Una confirmación De lo que se había Denunciado Nada más Que ahí le faltó Peso Y le faltó Valor A la gente Que está en el INE Y no quisieron Que las aguas Se quitaran más Determinaron Y eso lo vimos A conocer En una En una columna Política Una versión De un alto Funcionario De un alto Dirigente Del partido De la revolución Democrática A nivel estatal Quien nos reveló Que no iba A pasar Más que de la Renuncia De Félix Ciprián Lo habíamos ya Mencionado En la En la Gaceta Punto Que son un servicio Civil de carrera Igual les hubieran Aplicado Alguna Queda exactamente Igual que al Principio Intacto Ellos seguirán Siendo lo que van A estar Al frente De la votación En alguna De las casillas Y esto pues es Bastante Bastante grave Bueno Por otra parte En el caso De Cuachacualcos Hay una guerra De lodo Se ha desatado Ya un conflicto Ya muy serio Hay una serie De acusaciones Que le hacen Al candidato Del PRI Rafael García Bringa Le han fabricado Memes Estas figuras De fotografías Arregladas Con algunos Diálogos Con algunas Leyendas Que circulan En las redes Sociales En Twitter En Facebook Algunas llegan Por correo Electrónico Algunos Destinatarios Y le sacan A relucir Ahí pues una Le ponen Una fotografía De él Una fotografía Con su esposa Otra fotografía De él Con su hija Su yermo Sus nietos Y finalmente Le ponen Incluso La fotografía De una señora Con la que Se dice Había tenido Una relación Esta situación Pues obviamente Irritó Al grupo Priista Y finalmente No 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 lo han Llevado A la denuncia Pero si hemos Platicado Con la gente Del equipo De campaña De Rafael García Bringa Que hay un malestar Muy profundo Yo te puedo Te puedo adelantar Tenemos por ahí Una versión De gente Que está participando En la campaña De Rafael García Bringa Que identificaron Una de las personas Que recicló Este meme Que es muy Muy ofensivo Para su familia Y tiene que ver Con la diputada Mónica Robles De Gilman O sea Hasta este nivel Se está llevando La guerra Es fuego amigo Es un señalamiento Que le hacen A Rafael García Bringa Pero que proviene De su mismo partido Y proviene De la gente Que supuestamente Se haya comprometido A trabajar En esta candidatura Para ayudarlo Pero bueno Vamos a estar pendientes Aquí de De esta situación Y ya estaremos En frecuencia Con algunos otros De los De los ingredientes Que se están dando También en el partido Acción Nacional Donde por ahí Les están sacando Más recursos De la cuenta Con un operador Con un estratega De que la verdad Únicamente Les tomó el pelo A los panistas Y a la propia Candidata Gloria Santos Navarra Pero estaremos pendientes Para el próximo miércoles Con esta información A tus órdenes David Bueno si Fíjate que ha estado Muy movida El asunto De la cuestión electoral Ahí en el sur De Veracruz Sobre todo Pues en Coatzacoalcos Donde el candidato Pues no la levanta El candidato oficial Del PRI Los informes Que tenemos Nosotros acá Es el sentido De que El candidato Rafael García Bringas Pues no No está dando El empuje Ni el resultado Que esperan aquí En Palacio de Gobierno Para poder obtener La candidatura Poder obtener El gane De la candidatura Y esto Pues se Se complica Y se les va a complicar Más Sobre todo Allá en Acayucan Y en San Andrés De las cuales Pues ya Si tú no tienes Inconveniente A ver si podemos hablar El próximo miércoles Sobre eso Por supuesto David Por supuesto Que si El caso De Acayucan Es un caso Que hay que seguir Muy de cerca Por el atentado Que sufrió La candidata De Morena Y por ahí Tuvimos informes En el sentido De que los peritajes Van a pasar De presentar Esto como un accidente Y no como un atentado Pero el próximo miércoles Vamos a abundar Tenemos información Muy muy De muy alto nivel De Morena En el estado De Veracruz Con los que estuvimos Reunidos el pasado Sábado Y nos hicieron Pormenores De toda esta situación Que se está generando En torno A esa candidatura Donde Eric Lagos Tiene problemas Muy serios Porque no permea Entre la población O sea No era tan fácil Como se lo había imaginado A pesar de toda la gente A la que planchó Pero obviamente El próximo miércoles Estaremos en comunicación Sobre este punto Y vamos a abundar Un poco más Muy bien Mi querido Mucio Vamos a estar en contacto La próxima semana Una semana Muy movida Ya platicaremos La presencia Que causó Fidel Herrera Aquí en Veracruz Ahora flamante Delegado Del Comité Ejecutivo Nacional del PRI En Oaxaca Cosas que Jamás podría Haberse imaginado La ciudadanía Y sobre todo Los periodistas Ahora Fidel Dice que nunca se ha ido Fidel está aquí ¿Qué quiere decir eso? Que Fidel Ha gobernado Veracruz Bueno Pues eso Se lo dejamos A que El público La gente Que nos escucha La gente que navega Con nosotros Saque sus conclusiones Por supuesto que sí David Estamos a las órdenes El próximo miércoles Estamos en comunicación Un saludo para ti Para todo el equipo de trabajo Para todo el auditorio Y el próximo miércoles Nos estamos saludando nuevamente Muy bien Mi querido Muncio Un fuerte abrazo Ahí estaremos Con Muncio Cárdenas El próximo miércoles Y bueno Pues mientras tanto En la información internacional Temen Hasta 900 muertos En Un barco hundido En el Mediterráneo Esta tragedia Ya se la Se la dimos a conocer Anteriormente Un sobreviviente Del accidente En el canal de Sicilia Detalló que en el naufragio Iban entre 40 y 50 niños Y cerca de 200 mujeres Nos informa al respecto A la agencia F Italia y Malta Buscan supervivientes Del último gran naufragio En sus costas En el canal de Sicilia Las víctimas mortales Podrían ser cerca de mil De momento 24 cuerpos Se han recuperado Y 27 personas Han sido rescatadas Con vida Y llevadas al Puerto Maltés De La Valeta A bordo de una embarcación De la Guardia Costera Italiana Un superviviente más Ha llegado a la isla De Sicilia Este ha contado Que en el pesquero Que naufragó Entre Libia Y la isla italiana De Lampedusa Viajaban 950 personas Entre ellos 50 niños Y 200 mujeres Se trataría De la mayor tragedia De la inmigración En esta zona Que se suma A los 400 inmigrantes Que desaparecieron En otro naufragio Hace unos días De nuevo El drama De la inmigración Ilegal Asalta A los responsables Políticos La ONU Ha demandado A Europa Una respuesta En la reunión De hoy Que tienen Los ministros De interior Y exteriores De la Unión Se ha introducido El tema migratorio El primer ministro italiano Matteo Renzi Ha propuesto Endurecer las medidas Contra los traficantes De seres humanos El presidente del gobierno Mariano Rajoy También ha exigido Una actuación El barco En el que viajaban Los inmigrantes Volcó Cuando se acercaba Un buque portugués Para ayudarlos Se colocaron todos En el mismo lado Junto al buque En un intento De ser salvados Esto provocó Que la embarcación Cediera Con cientos De personas Hacinadas En las bodegas Buenos días El doctor Flavino Ríos Alvarado Está en la línea Telefónica Flavino Buenos días A las 7.50 De la mañana Sí 80 Buenos días Me da mucho gusto Saludarlos Como siempre Sí En suma Están teniendo Están teniendo Pláticas En la oficialía Mayor Con este maestro Y con los grupos Para ver cuál es la causa Por la cual le fue Retendido el contrato Ese es todo el tema Que ellos traen No hay otro tema Pero ya las instalaciones De la CEP Están funcionando Normalmente Mi género Flavino Ya aprovechando Que estás en línea Ha causado Mucho revuelo Bueno pues Las inconformidades Entre comillas De ciertos maestros Que dicen Que no les han llegado Sus cheques Y son Al parecer Quienes estaban Comisionados O tenían Doble plaza ¿Cuál es tu punto De vista? Mira Lo cierto es que A partir del 1 de enero Que entró en vigor La ley Del servicio Profesional Docente Todo aquel maestro Que cobra en la CEP Debe trabajar en la CEP Y hemos tenido La comprensión De los Funcionarios De elección popular Por ejemplo Que son diputados federales Que son diputados locales Presidentes municipales Síndicos Regidores Secretarios De ayuntamientos Directores de educación pública Que anteriormente Por ocupar un cargo De elección popular Venían cobrando En la secretaría Ya esto Ya no es posible Y obviamente Había otros Maestros Que cobraban En la CEP Pero que no Trabajaban En la CEP Esa es la inconformidad La ley establece Que si trabajas En el aula Pues obviamente La CEP te va a pagar Pero si la CEP te paga Y no estás en el aula No te va a pagar Nosotros tenemos Por ejemplo El censo Que hizo el INEGI En el 2013 Pero también Pero también se les pidió A los directores De las escuelas Que presentaran Sus plantillas Con los maestros Que están en su centro De trabajo Y entonces Ahí se detectó Que había muchos Que cobraban Pero que no iban A las aulas Esa es la inconformidad Pero afortunadamente Es un grupo Muy reducido La mayoría De las maestras Y de los maestros De Veracruz Están en clases Diariamente El sistema educativo Es muy fuerte Está fortalecido Hay un compromiso De las maestras Y los maestros De elevar La calidad De la educación Pero también Un compromiso De la mayoría De las organizaciones Sindicales Que hay en el estado De Veracruz Tan es así Que el día de hoy El sistema educativo Está funcionando Normalmente Como funciona Todos los días De la semana Existe Entre la sociedad Civil de Veracruz Entre la mayoría De la gente Pues un buen sabor De boca Porque Ya se hablaba Insistentemente Que había Cientos de aviadores Ahí en la Secretaría De Educación De Veracruz Te toca a ti Llegar Poner en orden La casa Achicarla Porque incluso Has tenido que achicar La estructura Oficial ¿Esto No te causa Problemas Con los líderes Sindicales? No, ninguno Ninguno Porque la mayoría Han entendido Que es en beneficio De la educación Los recursos No son recursos Nuestros Son recursos Públicos Que hay que Eficientarlos Y que obviamente Esos recursos Se pueden emplear Para la infraestructura Educativa Que tanta falta Nos hace Yo te quiero Comentar David Eva Que afortunadamente Casi la totalidad De los sindicatos Magisteriales Están muy conscientes De que estas medidas Son positivas Las maestras Y los maestros Que cumplen Diariamente También Y la sociedad También nos está Exigiendo Nos está reclamando Que los recursos Públicos Sean más eficientes Y eso es lo que Estamos haciendo No estamos haciendo Nada del otro mundo Sí Bueno Flavino ¿Alguna otra cosa Que quieras Agregarle A esta Y gracias por la atención De contestarnos Porque estamos en vivo Ahorita transmitiendo No Y voy en carretera David Por eso me tuve que orillar Primero Para que no se perdiera La comunicación A agradecerte El espacio Y comentarte A ti Que nuestro Reconocimiento Y agradecimiento A las maestras Y a los maestros De Veracruz Porque están haciendo Una labor A pesar del frío A veces Del calor De la lluvia Pues ahí están Los maestros En las aulas Y eso va a hacer Que se mejore La calidad de la educación En Veracruz Bueno Ya es otra imagen Otro rostro De la Secretaría De Educación De Veracruz Pues mi querido Flavino Que tengas buen viaje Muchas gracias Por la atención Buenos días Saludos Pues ha sido El doctor Flavino Ríos Alvarado Quien ha hecho El favor De contestarnos La llamada telefónica Y bueno Pues eso Para nosotros Nos permite Darle a usted Una información En el momento En que se están Dando las cosas Por ejemplo De que este grupo Que es un minoritario Había tomado Las instalaciones De la SER Ya el doctor Flavino Ríos Que va en carretera Va de viaje Nos hizo el favor De contestar La llamada telefónica Lo que queremos Decirle a usted Que la Gaceta TV Siempre estará En los momentos En que se lleva a cabo La información Sobre todo Con todos Y cada uno De los patrocinadores Y de todos Y cada uno De los que participan En este tipo De eventos Mire usted Hay otra información Habitantes Habitantes del municipio De Cosautlán De Carvajal Cierran la vialidad En la calle De Luis Enríquez De esta ciudad capital Para exigir La reparación Del tramo carretero Cosautlán Teocelo La verdad Que está En deplorables Condiciones Esa carretera Y ha habido Muchos accidentes Más de 200 personas Amenazan Con mantener Cerrada la vialidad Durante todo el día Y en caso De que las autoridades No resuelvan Esta problemática Se sumarán Habitantes De Jalcomulco A Yagualulco Y comunidades cercanas Se señalaron Que el gobernador Javier Duarte De Ochoa Prometió Durante su campaña Que repararía Este tramo carretero Sin embargo Hasta el momento La máxima autoridad No ha resuelto Esta demanda De igual modo Hicieron el llamado A los senadores Héctor Yunes Pepe Yunes Al diputado federal Fernando Charleston Al secretario de gobierno Gerardo Bugance Y al valiente Diputadillo de Coatepec Carlos Ernesto Y a la candidata Noemí Guzmán Pues aseveraron Que todos prometieron La reparación Y no cumplieron Así informó El señor Santiago Montiel Vázquez A mí la verdad Que esa carretera Si a usted Le ha tocado Ir por alguna Oportunidad Por ese lugar Está En deplorables condiciones Tienen razón La gente Y bueno Pues ya ahora El gobernador Se está dando cuenta Con este tipo De manifestaciones De protestas Que sus funcionarios Lo engañaban Le han engañado Le mintieron Los que estuvieron Anteriormente En esa responsabilidad De obras públicas Y que bueno Pues siempre minimizaron Un problema De esta naturaleza Y ahí está La gente Exigiendo La solución De sus problemas Bueno mire usted Mientras tanto En la información nacional En lo que fue noticia Este fin de semana El 6 de agosto Del 2015 En Apatzingán Policías federales Ejecutaron A civiles desarmados Fíjese usted Con un saldo De por lo menos 16 muertos Y decena De heridos Alfredo Castillo Exconvisionado Para Michoacán Dijo Que los acontecimientos Fueron producto De fuego amigo La investigación De Laura Castellanos Derrumba La verdad oficial Reconstruye La masacre Cometida Por los federales Contra civiles Que solo portaban Palos Como defensa Los sucesos Descritos Apuntan A un crimen De lesa humanidad Reportajes Sobre las ejecuciones Civiles En manos De policías Federales En Apatzingán Michoacán Imágenes Testimonios Y documentos Hasta ahora Inéditos De la investigación De la periodista Laura Castellanos Presentada Para Aristegue Noticias Proceso Y Univisión Lo invito A que veamos Un fragmento De la investigación A cargo Como siempre De grillonautas Un medio Totalmente Muy profesional Al un poco Extenso Pero lo consideramos De gran importancia Advertimos Contienen Imágenes De alto impacto Pero es obligación Nuestra Transmitírselas A usted Para que usted Sepa Cómo se dan Las cosas Mátenlos Como perros Gritaron Los policías Federales Al irrumpir Disparando Contra un centenar De integrantes Y simpatizantes De la fuerza rural Que realizaban Un plantón En los portales Del Palacio Municipal De Apatzingán A las 2.30 De la madrugada Del 6 de enero De 2015 Fueron policías Federales Ejecutaron A civiles Desarmados Con un saldo De por lo menos 16 muertos Y decenas De heridos Alfredo Castillo Excomisionado Para Michoacán Dijo que los Acontecimientos Fueron producto De fuego amigo La investigación De Laura Castellanos Derrumba La verdad Oficial Reconstruye La masacre Cometida Por los federales Contra civiles Que solo portaban Palos Como defensa Los sucesos Descritos Apuntan Nuevamente A un crimen De lesa Humanidad Ninguno De los manifestantes Tenía armas Largas Seis de ellos Portaban pistolas Registradas Y las pusieron En el piso Los demás Cargaban palos Y ramas De limonero De acuerdo Con diversos Testimonios E imágenes Que aparecen En este reportaje Todos cumplían Las indicaciones Dadas por Nicolás Sierra El gordo Líder de su grupo G250 Creado por Alfredo Castillo Y que por ocho meses Casó en la sierra Acervando Gómez Martínez La tuta Nadie disparó Sierra Era uno De los siete hermanos Conocido Como los Viagras Temidos Y odiados Por acusaciones De ser Extemplarios Y de cometer Atropellos Y apreciado Por quienes Refutaban Lo anterior Castillo Tuvo A cinco De ellos En sus filas Los guardias Los guardias Los guardias rurales Hombres forjados En la pizca De limón Protestaban Porque su grupo Había sido disuelto Por Castillo Veinte días Antes Sin pagarle Sueldo Alguno Sin consumar Su objetivo Y porque Enfrentaba Nuevas incursiones De templarios En sus localidades Rubén Un elemento De la fuerza Rural Escuchó la balacera Y brincó De su camioneta Cuando un policía Federal Le vociferó Levanta las manos Y ponte de rodillas Estaba por obedecer Cuando a unos metros Vio a otro hombre Hincado Los brazos en alto Encañonado Por los uniformados Rubén Atestiguó La ejecución Le dispararon Estando de rodillas Rendido Sin armas Testimonios grabados En audio De 39 personas Que conocieron Los hechos Revelan Que policías Federales Agredieron Y dispararon A matar A civiles Desarmados En dos eventos Ocurridos En Apatzingán El día de Reyes Según esta narración Seis horas Después del primer Ataque Para aplastar Al grupo De inconformes A las 7.45 De la mañana En el cruce De Avenida Constitución Y Plutarco Elías Calles Un comando De policías Federales Descargó Sus ametralladoras M60 Sobre una docena De vehículos Que transportaban A guardias rurales Y a familiares Iracundos Por la agresión En el palacio Castillo Que era la autoridad Federal Con mayor rango En Michoacán Seis días después Declaró A la prensa Que en los sucesos El saldo Fue de Un atropellado Y ocho muertos Por fuego cruzado Los hechos Se reconstruyen A partir De los testimonios De 12 De los 44 Detenidos Y liberados Del primer ataque Entre ellos Un comerciante Siete sobrevivientes Del segundo ataque Tres fueron hospitalizados Un representante legal Ocho testigos Circunstanciales Ocho familiares De víctimas Personal Del hospital General Ramón Ponce Y empleados Del servicio Médico Forense Por temor A represalias Las fuentes Pidieron no ser Identificadas Con sus nombres Pero la reportera Cuenta con la grabación De las entrevistas Realizadas A cada uno De ellos Días antes De la acometida Del 6 de enero En el palacio Al grupo Le habían dado El pitazo De un inminente Ataque templario Al plantón También Temían Un desalojo Esa misma noche Habían tenido Un zafarrancho Ya con soldados De la cuadragésima Tercera zona Militar De Apatzingán A cargo Del general Miguel Patiño Los soldados Intentaron Desarmar La barricada Que el G-250 Había levantado En lomas De hoyos Para impedir La incursión De templarios Por esa razón El gordo Se presentó A medianoche En el plantón Y les ordenó Que no respondieran Con armas Ni piedras A ninguna provocación Para no ser tratados Como delincuentes Esa madrugada En el jardín central De Apatzingán Familias Deambulaban Entre puestos De comida E ingresaban A los comercios Que permanecían Abiertos Para la venta De reyes Algunos guardias Rurales Dormitaban En camionetas Otros Charlaban En el jardín El convoy El convoy De la policía Federal Se estacionó En la calle Trasera Al palacio Según un integrante Del extinto G-250 La mayoría De los uniformados Con el rostro cubierto Y otros vestidos De negro Alistaron sus armas Calibre 308 Calibre 762 R15 Calibre 223 El arribo federal Fue por asalto El ataque Duró 15 minutos Los manifestantes Corrieron Al jardín Central Aguarecerse Tras las bancas Cámaras De vigilancia Registraron A decenas De personas Desarmadas Huyendo De un lado A otro Más Policías Federales Entraron Y citieron La plaza Entera Testigos Presenciaron Ejecuciones Extrajudiciales Por parte De los policías Federales Una de esas Personas Asegura Que los uniformados Dispararon Contra los civiles Cuando ya los Tenían sometidos De rodillas Unos se salieron De las camionetas Y les dijeron Que no Que estaban Desarmados Y los federales Los hincaron Y les dieron Un balazo En el estacionamiento A un costado Del palacio Los policías Federales Balearon Las camionetas Y propinaron Golpizas A sus ocupantes Tras su captura Otro de los guardias Rurales De nombre Artemio Presenció Como la policía Golpeó A una mujer Que a gritos Decía estar Embarazada Ellos le decían Cállese Hija De su puta madre Porque la vamos A matar Artemio Ya sometido En los portales Se percató Que las familias Que acudieron A la vendimia De reyes Tampoco se salvaron Escuchábamos Gente llorar Mujeres Niños Que se quejaban Los federales También detuvieron A comerciantes Y transeuntes Tal y como lo narra El taquero De la plaza central Apresado Junto con su hijo En la tienda De novedades Jacqueline Dos taxistas Un albañil Un señor Que vende periódicos Y su trabajador Fueron detenidos Artemio Atestiguó También Que los policías Federales Se llevaron En un camión A 11 personas Que estaban En la vendimia De reyes Nunca Aparecieron Detenidas En morelia Nunca Aparecieron En la prisión De Nayarit Otros civiles Dicen Que cruzaron El jardín Vecinos Y se escondieron En la azotea Del edificio Béjar De donde Policías Los bajaron A punta De pistola El saldo De este primer Ataque Fue un número Indeterminado De muertos Y de heridos Amaneció Un cielo Grisáceo Manchas De sangre En el pavimento Y en las paredes Del palacio Y una treintena De camionetas Tiroteadas Eran los únicos Rastros De esa noche A las 7.20 De la mañana Una decena De camionetas Y grúas Federales Se llevaron Los vehículos Incautados Por avenida Constitución Hacia el corralón Mientras Sobrevivientes Y familiares De los detenidos Y jóvenes Jornaleros Que dejaron Su faena Para apoyarlos Se reagrupaban En la glorieta De Apatzingán Ubicada En la salida Hacia la localidad De Chandío Alguien informó Que una caravana De la policía Federal Salía del jardín Central Alguien más Dijo Que allí Llevaban A los compañeros Detenidos Y Peor aún Heridos Que gritaban Pidiendo auxilio Los testigos Relatan Que personas De todas edades Armadas De palos Subieron a camionetas Y trataron De alcanzar A la caravana De la policía Federal Con el propósito De liberar A los suyos Cerca del cruce De Constitución Y Plutarco Elías Calles Los civiles Alcanzaron La cabana Al hacerlo Descendieron De sus vehículos Y rompieron A palazos Los cristales De la última Camioneta De la policía Federal En busca De los suyos Y ante los gritos De auxilio Como respuesta Los oficiales Detonaron Sí Como respuesta Los oficiales Detonaron En su contra Ametralladoras M60 Estas armas Son utilizadas Para reventar El blindaje De vehículos Cuando se trata De operativos Contra la delincuencia Organizada Los policías Federales Utilizaron Estas armas En contra De la población Civil Desarmada El tiroteo Duró 20 minutos La avanzada De los civiles Se frenó Ante la descarga De proyectiles En la punta Quedó una camioneta Blanca Con siete muchachos Menores de 20 años Entre ellos Un adolescente De 16 años Que portaban Todos Palos Como defensa Metros atrás Paró la camioneta Arcadia Negra De Miguel Madrigal Uno de los operadores De los Viagra En Apatzingán Con su familia Las detonaciones Reventaron Los cristales De llantas Y carrocerías De camionetas Varadas Asustados Los vecinos Atizaban Desde sus casas Uno de ellos Se asomó Por la ventana Y miró A cuatro muchachos Guarecidos En la batea De la camioneta Blanca De la camioneta Iban saliendo Y les iban disparando Vi a tres personas Tiradas Una se movía No la auxiliaban Ni nada Los federales Gritaban Mátenlos Mátenlos Algunos vecinos Aseguran que la policía Federal no pidió Ambulancias A pesar de que En la misma avenida A un kilómetro De distancia Está el hospital Ponce Desde su ventana Una vecina Observó como Tres de los jóvenes Heridos Se desangraron Por casi Una hora En su testimonio Dice Era muy triste Parecía como Si se estuvieran Consolando Estaban vivos Se tomaban el hombro En videos Circulados Por youtube Se puede apreciar Como un joven Que vestía Playera rayas Rodeado De dos compañeros Ultimados En charcos De sangre Aún Movían Los brazos Lentamente Sin que nadie Los auxiliara El turno Fue de la familia La camioneta La camioneta negra Del señor Madrigal Había quedado Frente A una de las esquinas Del cruce De Plutarco Elías Calles Y Constitución El hombre Robusto Había descendido Con la playera Alzada Para probar Que estaba Desarmado Pero también Le dispararon En una grabación De dos horas Y cuarenta y nueve Minutos De la radiotransmisión Del grupo En poder De la reportera Madrigal Clamó por ayuda Y otros guardias Rurales También lo hicieron Y señalaron Como los agresores A la policía Pues mire usted Que escenas Dantescas De este Enfrentamiento De la policía Federal Con civiles De Apatzingán Allá En Michoacán Como es un video Que está muy extenso Muy largo De veinte minutos Lo invitamos a usted Para que lo vea En este portal Ya está Debidamente Subido Para que usted Lo vea Completo Enterito Y desde luego Es darle el crédito A Grillo Nautas Que como siempre Es un Medio informativo Muy veraz Muy puntual Y muy certero En sus informaciones Y Carmen Aristegui También Presentó En su portal Informativo Pues este Este Pues Desgraciadamente Llamarle Este Artero Crimen En contra De la sociedad Civil Entonces Usted Puede sacar Sus conclusiones Sáquelas Usted Presentamos Nosotros Como un portal Informativo Al servicio De la sociedad Civil Las escenas Estas Las Los videos Las Las cosas Como se dieron Y bueno Pues esto no es Son De fuerte impacto Las escenas En donde pues Desafortunadamente Todavía estamos En esa situación En este país Ahora Mientras tanto Veamos En el panorama Estatal Denuncian Mujeres De ONG Impunidad En Veracruz Por feminicidios Asociaciones Y organizaciones Cali Luz Marina Y la organización De mujeres De Santiago Tuzla Acusaron De impunidad En el estado Por distintos Feminicidios En Veracruz Asimismo Señalaron Que el instituto Veracruzano De la mujer No ha realizado Su trabajo Y creen Que la gente Que se encuentra Trabajando ahí Es por amistad Con los alcaldes Cuando los acompañaron En campaña Veamos el siguiente Trabajo a cargo De nuestros colegas Pues como siempre Plumas libres Nosotros queremos Destacar un caso De que no se hace justicia Es el caso Que le damos seguimiento Desde Cali Luz Marina Y se llama Carla Romero Lozano Quien fue asesinada Por su esposo Y ciertamente Ese caso Se llevó A la agencia Especializada De Orizaba No ha hecho nada Llevan cinco meses Nosotros De Pedir justicia Y realmente No hay justicia Y este Este caso En particular Pues es muy preocupante Así porque Acaba de morir Una mujer En el 2014 Pero en el 2015 Se volvió a repetir Otro feminicidio Y creo que es importante Que se haga justicia A quien compete Hacer justicia En este caso El derecho A la no violencia Más contra las mujeres ¿En qué lugar Sucedió esto? Rafael Delgado ¿Y qué es lo que ha dicho El Ministerio Público En este caso Otro que en su pierna? Sí Lo que ha hecho El Ministerio Público Es decir que Bueno El hombre Huyó Este Ciertamente No han rastreado Su lugar de procedencia Y es preocupante Porque ha habido amenazas También para la familia Porque la familia Está llevando adelante El caso Junto con Cali Luz Marina Y bueno Este Han dicho que Van a Van a investigar Y que van a investigar Y entonces Ese caso Que hasta ahora Lleva cinco meses Y está parado El caso En pocas palabras Que se pongan a trabajar Y queremos Sí Y le vamos a presentar Al Instituto Veracruzón De la Mujer También este caso Para que le dé seguimiento Desde esta estancia Porque Acá también Si esta La que es La encargada De acompañar A las mujeres Si no se sabe Que hay un instituto Municipal De las mujeres En los municipios Si la directora Este No tiene conocimiento Ni de qué Cuáles son sus funciones Entonces ¿Qué podemos esperar Nosotros Como organización Es lo que exigimos A la directora Este La doctora Eda Es que En verdad Se aplique esto Que se dé El monitoreo A los institutos Municipales Porque si la encargada De las mujeres En Veracruz No tiene Este Fijo De qué es lo que va a hacer En los municipios Aparentemente Solamente están Como para cumplir El requisito Como para decir Que si hay un instituto Municipal Pero que nada más De ahí no pasa Solamente están Como para Para cubrir Ese hueco ¿En qué municipios Y cobrar el sueldo? Porque no hay No tienen escritorio No tienen computadoras No tienen doctor No tienen psicólogo No tienen nada Nada más está la directora Pero que a veces Es porque Fue acompañante Del presidente En su En su campaña Porque Es amiga Del presidente Pero no tienen Ni el perfil No tienen nada Bueno pues este es En respuesta A un evento Que se celebró En el Salón Yanga De la Casa Veracruz En donde otras mujeres Pues dan Otra versión Muy distinta Y diferente A la En la que en esta vez Otro grupo de mujeres Hacen su pronunciamiento Bueno Atención Mire usted A partir de hoy Habrá cierre parcial En la México Veracruz Por construcción Del libramiento A partir de este Lunes 20 de abril La autopista México Veracruz Tendrá un cierre parcial A la altura De la ciudad de Puebla Desde el periférico Ecológico En Tronque Omonlen Hasta Gasolidera Chapa Chapa Debido a la construcción Del libramiento Elevado En esa ciudad De esta forma A lo largo De todo un año Se celebrará Diariamente Desde el kilómetro 113 Más 800 Hasta el 134 Más 00 En un horario De 22 A 5 horas Pues la Secretaría De Comunicaciones Y Transportes Estima Que los trabajos De construcción Finalicen en abril Del 2016 En un comunicado La dependencia Refiere a que La principal vía alterna Será el anillo Periférico Ecológico De Puebla Y también Habrá señalización Para el resto De las vías alternas Que se habiliten Y mire usted Hay una información Que ya se ha estado Publicando En distintos medios De comunicación Escrita En que El pide el PAN Que la PGR Actúe contra Funcionarios Exfuncionarios Veracruz Que saquearon Los recursos Públicos Ahí estuvo presente El señor Madero Que es el presidente Del Comité Ejecutivo Nacional del PAN Miguel Ángel Yúnez Linares Es candidato A diputado Plurinominal Y de igual manera Bueno pues Se hicieron Señalamientos Muy graves En contra De el exgobernador Fidel Herrera En que Dejó al estado En En ruinas Quebrado Totalmente Totalmente Usted sabe Perfectamente Como está La situación A estas alturas Y pues Esto va a crecer Va a crecer Porque Las denuncias Son muy serias Y las denuncias Pues llevan Ya Tiempo Que se vienen Haciendo En distintos Foros De comunicación Ahí están El líder Nacional Del PAN Con Miguel Ángel Yúnez Que es candidato Plurinominal A diputado Federal Y fuerte Aspirante A la gubernatura Del 2016 Ahí van a sacar Chispas Y bueno Mire usted Haciéndole un preámbulo A este comentario Yo quiero decirle A usted Que vino a hacer Fidel Herrera Beltrán Aquí a Veracruz En un acto Del PRI Y bueno Y César Camacho Un señor Que también No tiene vergüenza Que por cierto El señor César Camacho Lo requieren En las autoridades De Estados Unidos Porque está señalado Como sacadólares Esa es otra información Que a su debido tiempo Le daremos a usted Pero vea usted Que hacía Fidel Herrera Aquí en Veracruz Sobre todo Es un acto De proselitismo Político En donde Ya hay mucha Irritación social Hay una gran división Entre los mismos Partidos Revolucionarios Institucionarios Entre los sectores Entre los grupos De poder Dentro del mismo partido Que vino a hacer Fidel Herrera Beltrán Tratando de Pues sacar Como se dice Aquel Respirar Por la herida Cuando sabe Antemano Que el que gobierna En Veracruz Se llama Javier Duarte Y vino a descomponerle Por Jalapa Por Jalapa Las altas temperaturas Siendo en la porción sur Donde estarán Las más significativas Bueno pues Esas han sido Las noticias Más relevantes De fin de semana No se vaya a usted Porque yo Que cree usted Que le tengo Pero se acuerda ¿Se acuerda algún día Yo le dije Aquí en este mismo espacio Que yo me voy a traer A usted la verdad El verdadero rostro Del niño verde Del partido verde ecologista Pues aquí va a usted A saber de qué tamaño De cómo Se las gasta Jorge Emilio Martínez Este es González Martínez Cómo se las gasta Qué es lo que ha hecho Y que hay mucha impunidad Mucha porquería En el partido verde ecologista Pero aquí Yo se lo voy a decir A usted con pelos Y señales Y sin pelos En la lengua Yo regreso en un minuto La Gaceta TV Todas las voces